Como todos, vamos. Estai pensando en ti, gelato, perdonamente, e non se no, gelato conmigo. Estai pensando en ti, gelato, perdonamente, e non se no, gelato conmigo. Estai pensando en ti, gelato, perdonamente, e non se no, gelato conmigo. Estai pensando en ti, gelato, perdonamente, e non se no, gelato conmigo. Estai pensando en ti, gelato, perdonamente, e non se no, gelato conmigo. Estai pensando en ti, gelato, perdonamente, e non se no, gelato conmigo. Estai pensando en ti, gelato, perdonamente, e non se no, gelato. Estai pensando en ti, gelato, perdonamente, e non se no, gelato conmigo. Estai pensando en ti, gelato, perdonamente, e non se no, gelato conmigo. Estai pensando en ti, gelato conmigo.